Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Polémica por una controvertida ley aprobada por la Knesset de Israel para limitar el derecho a protestar en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19. El primer ministro Benjamín Netanyahu habló frente a las Naciones Unidas y no defraudó, reveló a la Asamblea una supuesta fábrica de misiles de Hezbollah en el corazón de Beirut. A 20 años de la segunda intifada palestina en Israel, ¿cuál es la situación actual en términos de paz en la región? Lo sabremos en el programa de hoy. A más de la mitad de lo que los israelíes esperaban sería un cierre nacional de tres semanas. Ahora el primer ministro dice que podría durar incluso un mes más, agregando que podría tomar hasta un año salir completamente de él. Los casos continúan aumentando a pesar de las medidas vigentes. Desde el miércoles el Ministerio de Salud reportó 8.919 nuevos casos con más de 200 pacientes con respiradores. Los hospitales israelíes están por encima de su capacidad y los médicos de primera línea están desesperados por encontrar soluciones concretas. Después de una agotadora reunión que duró varias horas, el miércoles el Gabinete de COVID-19 de Israel decidió ceder y endurecer las restricciones y aumentar los recursos. Mientras tanto, el Parlamento de Israel votó para limitar las protestas en el país que han estado en curso durante meses por los cargos de supuesta corrupción de Netanyahu y el manejo del gobierno ante la crisis del coronavirus. La nueva legislación prohíbe a los manifestantes ir a más de un kilómetro de sus hogares. Si bien los funcionarios afirman que esto es crucial para aplanar la curva, muchos criticaron y calificaron la medida de antidemocrática. Los manifestantes argumentan que se trata de una estrategia para frenar las protestas que han ido creciendo en número y agresión cada semana. Netanyahu dice que no hay absolutamente ningún motivo político aparte de detener el virus. De todas maneras, los manifestantes salieron a las calles incumpliendo las nuevas restricciones. Y avanzando esta semana, fue el turno de Israel de dirigirse a las Naciones Unidas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no defraudó, revelando a la Asamblea, perdón, en un video pregrabado, una supuesta fábrica de misiles de Hezbollah en el corazón de Beirut. Presten atención. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló en su discurso anual de la Asamblea General de la ONU el martes un segundo sitio del proyecto de misiles guiados de precisión en el barrio de Haná, en Beirut. El sitio está ubicado muy cerca del puerto de Beirut y justo al este del aeropuerto internacional de la ciudad. Netanyahu advirtió que de no tomar medidas, podría haber una posible explosión repetida como la del puerto de Beirut el 4 de agosto, que mató a 200 personas, hirió a otras miles y desplazó a casi medio millón de civiles. Especialmente porque el nuevo supuesto sitio se encuentra al lado de dos edificios de la compañía de gas, una estación de servicio, una iglesia, un centro médico y toneladas de viviendas civiles. Yo le digo a los pueblos de Janach, tienes que actuar ahora. Tienes que proteger esto. Porque si esta cosa explotó, es otra tragedia. Yo le digo a los pueblos de Libanon, Israel no significa que no te hagan, pero la Irán lo hagan. Irán y Hezbollah han deliberately colocado a ustedes y a sus familias en peligro de peligro. Y lo que deberías hacer claro es que lo que hicieron es inaceptable. Deberías decirles, despegue a estos depots. Apenas un par de días hace, uno de estos depots explotó en Aym Kana, en el sur de Libanon. Y eso es por lo que la comunidad internacional debe insistir que Hezbollah stop using a Libanon y a los civiles de Libanon como espaldas humanas. El líder de Hezbollah, Hassan Narsala, por otro lado, niega las afirmaciones y dice que no dudaría en informar al público si ese fuera realmente el caso. Luego, solo para demostrarlo, Hezbollah abrió las puertas del supuesto sitio a una multitud de periodistas. Las FDI, sin embargo, también insistieron en la existencia de estos sitios. Tuitearon sus coordenadas y revelaron dos sitios adicionales construidos debajo de complejos de apartamentos civiles, mientras instaban a los periodistas a que los revisaran antes de que fueran retirados. El periodista de los Emiratos Árabes Unidos, Ali Al-Amin, que vive en el sur de Libanon, también dijo a los medios árabes que todos saben dónde están las armas. Las armas en pueblos y ciudades son ahora una cuestión de vida o muerte y que no es para que Hezbollah tenga armas almacenadas allí. El objetivo conocido del proyecto de misiles guiados de precisión es transformar una gran cantidad de cohetes en misiles de precisión, lo que haría más difícil para Israel defenderse de los ataques de Hezbollah. Entonces, ¿apoyará al mundo a Netanyahu en sus súplicas para detener el avance de Irán en la región? De cualquier manera, una cosa es segura. El primer ministro israelí no se detendrá hasta que lo hagan. Continuando, esta semana israelíes y palestinos marcaron el 20 aniversario de la segunda intifada palestina. Recordemos que el comienzo del siglo XXI fue sangriento en Israel con la segunda intifada o levantamiento palestino contra Israel que comenzó en septiembre del año 2000. Con la intención de atacar a civiles israelíes, los palestinos atacaban mediante tácticas de guerrilla y atentados suicidas. El conflicto duró cinco años completos, cobrando la vida de miles de personas. Pero ya han pasado 20 años desde que comenzó el conflicto. ¿Dónde están los israelíes y los palestinos hoy en términos de paz regional? Lo respondemos en el siguiente informe de ILTV. Nosotros hemos estado pasando la resistencia de violencia, no violencia de violencia, violencia contra la violencia. Los amigos dicen que deberíamos hacer la resistencia de violencia. Los amigos dicen que deberíamos estar tranquilo. Deberíamos intentar existir. Y luego crecerse entre esa contradicción. Deberíamos saber lo que es correcto o correcto. Me hacía el punto de pensar que existir como un palestino es resistir. Crecerse a ser una persona fuerte, poderosa, intelectual, que tiene un sonido, que tiene una idea y un objetivo, es resistir en estos días. En cuanto al liderazgo palestino en aparentes intentos de fortalecer el apoyo entre la población, el presidente Abbas ahora ha anunciado planes para celebrar elecciones generales y presidenciales en seis meses, las primeras elecciones legislativas en 14 años. Mientras que Abbas también pide a las Naciones Unidas que lideren un proceso de paz genuino entre Israel y los palestinos, pero pocos creen en la retórica. Los israelíes, por otro lado, recuerdan sobre todo los aproximadamente 10.000 ataques armados palestinos que sacudieron la vida cotidiana en el estado judío durante media década durante la intifada. Y esos ataques han dejado cicatrices en las perspectivas de la población israelí. Y desde entonces muchos han desplazado hacia la derecha, es decir, más hacia el apoyo a las continuas operaciones de seguridad de Israel alrededor de Gaza y Judea y Samaria o en la ribera occidental. Además, con la aprobación de los recientes acuerdos de Abraham entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y los Estados Unidos, más israelíes que nunca están de acuerdo con la idea de que la paz con los palestinos puede y probablemente llegará a través de la paz con otros árabes en la región. Ahora, hablando de una nueva paz en Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos e Israel están dando un buen uso a los acuerdos de Abraham firmados recientemente. Esta vez a través del deporte. Se acaba de firmar un contrato histórico entre el jugador de fútbol árabe-israelí Díaz Sabía y el club de fútbol Al Nasser en Rijad. Sabía, perdón, de 27 años, es un delantero en el campo que firmó un contrato de por lo menos dos años con los Emiratos Árabes Unidos por 3 millones de dólares anuales. Ahora Sabía es el primer israelí en jugar para un equipo de los Emiratos Árabes Unidos, pero es de esperar que no sea el último y viceversa. Y en cuanto a las relaciones entre Israel y Estados Unidos, podríamos decir que son tan sólidas como siempre. Incluso en el intercambio de equipos militar, Israel entregó la primera de las dos baterías de sistema de defensa antimisiles de cúpula de hierro al ejército de los Estados Unidos. Hace un año se firmó un acuerdo con el fabricante de armas con sede en Haifa, Rafael Systems, y el Ministerio de Defensa de Israel ha confirmado que serán utilizados por Estados Unidos. De hecho, en marzo Estados Unidos canceló los planes para comprar más baterías debido a las dificultades para integrarlas en sus sistemas de defensa aérea existente. Pero ahora el Congreso ha dado a Israel más de 1.5 mil millones de dólares para producir baterías de domo de hierro. En otras noticias, una migbe de hace 2.000 años, o baño ritual judío, ha llegado a su nueva ubicación permanente en el cercano kibbutz Hanatón de la Baja Galilea. Descubierto en la primera semana de junio de este año durante los preparativos para la construcción de una carretera, la migbe de Netivei Sreli se encontraba en el corazón de una alquería de la época romana. Una finja que estaba destinada a ser destruida por un terremoto hace 1.700 años y abandonada 300 años después. Este baño particular revela nuevos conocimientos sobre la vida judía durante el periodo del segundo templo. Específicamente es la primera evidencia sólida de que había habido un asentamiento judío establecido en el área en ese momento. Los arqueólogos explican que hasta ahora se consideraba que los judíos de la época romana no vivían en ninguna finca fuera de los principales pueblos o ciudades. Y cambiamos de tema porque la temporada de fiestas judías aún no ha terminado. Mañana es la víspera de Sukkot. ¿De qué se trata esta festividad? Lo vamos a saber ahora porque está con nosotros el Rabino Rafa Hayes. Bienvenido, Rab. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Ronito? ¿Bien? Muy, muy bien, Rabino. Vamos a comenzar. ¿Qué es Sukkot y cómo acostumbramos a celebrarlo? Bueno, Sukkot es la conocida fiesta de las cabañas que tiene que ver con cuando salimos de Egipto. Había una nube de gloria que Dios nos protegía durante toda esa travesía, durante los 40 años. Y en rememoración, en recuerdo, volvemos a traer nuevamente esa nube de gloria a nuestra vida. La manera de celebrarlo es haciendo lo que hacemos todos los días. Es una fiesta muy extraña porque hacemos lo mismo de siempre. siempre comemos, tomamos, cantamos e incluso bailamos, pero todo eso en un lugar específico llamado la suca. La suca es una cabaña que tiene tres puertas, por lo menos, o sea, tres paredes, por lo menos, y arriba un shag, que es algo que crece de la tierra, que lo ponemos como un techo. Miramos hacia arriba y miramos las estrellas. Mirá qué lindo. ¿Y qué idea le podés dar a nuestra audiencia para que puedan celebrar Sukkot respetando las restricciones de COVID correspondiendo al país en el que están? Bueno, las mitzvot del día son hacer lo mismo que hacemos siempre en la suca y aparte agarrar los llamados Arbataminim, que son las cuatro especies, y moverlas a los distintos lugares, norte, sur, este, oeste. Y creo que como Yehudim, como parte de Am Israel, hay algo que tenemos que nos caracteriza, que es la creatividad. Y creo que en este tiempo de COVID, en estos tiempos extraños que estamos viviendo, no se ha dejado de hacer nada. Se busca la manera de hacer lo que hay que hacer, respetando lo que va primero, que es la vida. Entonces, particularmente esta fiesta no es tan difícil. Es tratar de armar una suca, cada uno en su casa, en un balcón, en el lugar que pueda, y trasladarse hacia ese lugar, mover las especias sin tener que estar en contacto con nadie más. Y con eso se puede hacer. La creatividad es algo que nos caracteriza. Y tenemos que utilizarla para bien. Sukkot va a pasar igual. La pregunta es cómo hacerlo, dadas las nuevas medidas. Y creo que todos lo podemos hacer. Rafa, me queda muy poquito tiempo, pero ¿qué mensaje te gustaría transmitir en vísperas de esta fiesta? Bueno, el poco tiempo que tengo, quiero decir solamente un mensaje. Uno de los frutos que agarramos se llama el etrog. Y el etrog dice que es un fruto de bello aspecto, nos dice la Torah. ¿Qué es lo que lo hace tan bello? Es que crece en todas las estaciones. En el verano, en el invierno, en el otoño y en la primavera. Para uno alcanzar y lograr la belleza, es tener la capacidad real de crecer en toda época. En época de libertad máxima, en época de COVID, en cada momento tratar de encontrar la manera de crecer un poquito. La verdad, uno solamente se puede dar cuenta cuál es la vestimenta que tiene cuando baja la marea. Y realmente cuando estamos en época de crisis, uno puede sacar lo mejor que tiene y demostrar quién realmente es. Hay que ser como un etrog y crecer en cada momento. Muchísimas gracias. Jax Ameas para todos. Jax Ameas y muchas gracias por estar con nosotros. Y no quiero finalizar el programa de hoy sin recordar a un grande del humor gráfico. Porque a los 88 años de edad falleció Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido por su seudónimo de Quino. Padre y creador del personaje Mafalda. Una niña de 6 años a quien Quino dibujó entre 1964 y 1973. Y que se popularizó por sus inocentes ideas progresistas y pacifistas que siguen teniendo impacto en los tiempos actuales. Las historietas de Mafalda fueron traducidas, escuchen bien, a más de 40 idiomas y hace apenas un año llegaron a Israel. Así es, por si no lo sabían, algunas de las historias de Mafalda fueron traducidas por primera vez al hebreo en abril de 2019. Y tuvieron gran repercusión aquí en Israel. De hecho, un medio local lo definió como un personaje tan famoso como el Che Guevara y Maradona. Desde IELTV no queríamos dejar de homenajear a este gran artista. Y aunque ella no está físicamente, su obra trasciende en el tiempo y será eterna. Dicho esto, ahora sí hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!